También en Norte de Santander los jóvenes reciben oportunidades para continuar con sus estudios de educación superior. Autoridades territoriales y Gobierno Nacional trabajan en equipo para ofrecer a los estudiantes alivios económicos que les permitan a ellos y a sus familias mitigar los efectos de la pandemia y avanzar en sus proyectos de vida. Gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander, las directivas de las universidades regionales, Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona y CERO y Francisco de Paula Santander Ocaña, hemos logrado poder brindarle la oportunidad al 100% de nuestros estudiantes del subsidio del 100% de la matrícula en Norte de Santander. La educación superior se construye con oportunidades para nuestros jóvenes. Queremos agradecer el apoyo que ha permitido a 6.320 estudiantes de 29 departamentos y 189 municipios matricularse en el segundo semestre del 2020 con un valor de 0 pesos. De esta manera se han beneficiado 45.214 jóvenes con el pago del 100% del valor de sus matrículas, apoyando así a los estudiantes de las instituciones de educación superior del departamento. 24.600 estudiantes tuvieron toda la alegría del mundo al retornar en este segundo semestre para poder continuar con sus estudios. Pero adicionalmente a esto, pudimos recuperar a una población de muchachos que no pudieron seguir estudiando porque en su momento tenían problemas financieros. Los esfuerzos del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y de la misma Universidad Francisco de Pablo Santander, con un aporte también de la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, permitió exonerar con el 100% el valor de la matrícula para los 17.717 estudiantes en este segundo semestre. El Gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a la educación superior y reconoce la importancia de los jóvenes colombianos en la construcción de un país con oportunidades para todos.